Charles Darwin describió al pueblo argentino como la evolución de los carnívoros más carnívoros del mundo, y los primeros españoles, ingleses e italianos que llegaron a Sudamérica describieron a los habitantes del virreinato del río de la plata como compulsivos consumidores de carne vacuna mucho antes de que Argentina se independizara. Y más allá de qué tipo de corte nos guste más, o si lo preferimos a punto, jugoso o más bien pasado, siempre hay algo de ciencia detrás. Sin dudas que en la cocina interviene muchísimo la química, con infinidad de reacciones junto a la termodinámica, ya que en la parrilla las moléculas de aire se están moviendo a una velocidad increíble gracias a la energía aportada por el fuego y el carbón. Dichas partículas al momento de impactar con la carne transfieran esta energía produciendo un aumento de temperatura con la posibilidad de generar reacciones químicas. Para conocer un poco la ciencia del asado, debemos entender cómo es que está formado un corte de carne. El corte típico de carne está formado por músculo que podemos decir que es básicamente proteína, más un poco de grasa, vitaminas y minerales y un montón de agua junto a tejido conectivo. Y dependiendo del tipo de corte o músculo del animal en cuestión, variarán las proporciones. El tejido conectivo que une a las fibras musculares puede constituir un 25% del corte y es un papel fundamental a la hora del asado. Estos tipos de carne, por ejemplo el roast beef o la falda, son mejores para guisar, no tanto para cocinar a las brasas. Por otro lado, los cortes de carne tienen una gran cantidad de grasa, la cual está constituida principalmente de triglicéridos que al momento de ser cocinados se derriten. Entonces junto al colágeno hecho gelatina, es que obtenemos algo tan tierno y rico como un buen asado. El calor por su parte desnaturaliza y rompe las proteínas de la carne exponiéndolas y permitiendo que interactúen con los azúcares. La carne comienza a tomar su color típico amarronado parecido al caramelo, ya sea si fue cocinada de forma lenta o directamente al fuego. Parece que la carne se carameliza, pero en realidad se produce lo que se conoce como la reacción de maillard. Dicha reacción necesita un azúcar y un grupo amino para interaccionar y darle el color típico que tiene un asado en su exterior. Y sobre el color de un buen asado, ¿qué podemos agregar? Con respecto al interior del corte, la carne cruda es roja gracias a la mioglobina, que es una molécula transportadora de oxígeno que contiene hierro en su interior, similar a la hemoglobina de la sangre, y ambas contienen hierro. Esta mioglobina, al calentarse e interactuar con el oxígeno, hace que este hierro se oxide dándole un color amarronado, el color que está dentro de la carne. Después de todo esto, no nos extrañaría que un buen cocinero maneje las reacciones químicas de una forma coordinada y controlada, y que quizás con cierto conocimiento sobre termodinámica y química, pero cambiando los tubos o ensayo por unos buenos vinos y soluciones por una buena salsa criolla, podamos sorprender a nuestros familiares y amigos con un excelente asado. Gracias. Gracias.